La relación con Dios es el fundamento mismo de la vida cristiana Lutero descubrió la justificación por la fe en Cristo ¿Y qué significa justicia por la fe? Sería como si Adolfo Hitler hubiera sobrevivido y hubiese sido llevado a juicio Entonces en la mañana el juez se dirige al tribunal con estas palabras Señoras y señores del jurado Los últimos días vengo reflexionando largo y tendido en el veredicto de ustedes sobre el acusado Sé que han hallado a Adolfo Hitler culpable de atroces crímenes contra la humanidad Y estoy de acuerdo Verdaderamente es culpable Pero ahora en la fase de dictar la sentencia He adoptado una decisión judicial Voy a resolver a Adolfo Hitler de su delito Voy a anular la sentencia de muerte contra él Nada más pronunciar esas palabras Y el tribunal está eléctrico Está furioso La gente está eléctrizada Hay algarabía El juez da porrazos con su mazo Para imponer el orden en la sala Todos están pensando Dice él ¿Y qué de la ley? ¿Y qué de la justicia? Entonces el juez declara Adolfo Hitler No culpable Yo mismo pagaré su pena Yo renuncio a mi vida en su lugar Yo moriré por él Te puedes imaginar el furor Los titulares La protesta global El juez asuelve a Hitler Y ofrece su propia vida Para la ejecución Y no obstante Por extraño que suene Para nuestra jurisprudencia contemporánea Justificar Significa precisamente eso Todos son justificados Indultados Asueltos Declarados Ya no culpables Gratuitamente por su gracia Por la muerte de Cristo Se ha retirado La acusación La pena de muerte Y ahora Tenemos que aceptarla personalmente Por la fe Por la fe Cada persona Debe aceptar por la fe El regalo del Calvario En el Calvario El juez Llevó la sentencia de muerte Por toda la raza humana Puede justificarnos A todos Porque pagó El castigo De todos Maravillosa Y verdadera gracia La justificación Por la fe Es la obra de Dios Que abate en el polvo La gloria del hombre Y hace lo que este No puede hacer Por sí mismo Que Dios te bendiga En este día